Amada Iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Quería compartirles esta noche una palabra sobre diezmos de ofrendas que está en Segunda de Corintios 9.7 y que habla de que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mientras leí esta palabra, se me venía otro versículo bíblico que dice, alzaré mis manos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y realmente muchas veces nosotros vamos al Señor únicamente por necesidad, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzamos los ojos para pedirle a Dios, nos conectamos a Él únicamente para pedir que Dios me ayude, que Dios me saque de algún problema, pero la verdad es que el Señor quiere que vayamos más allá, más allá de nuestras necesidades y que levantemos los ojos a Dios y levantemos nuestras manos y le ofrezcamos como le hizo Jesús cuando Él estaba con sus discípulos, levantaba los panes, los peces, le ofrecía el Señor y podía haber milagros de multiplicación para dar de comer a miles de personas. Así el Señor quiere que nosotros le demos a Él con un corazón agradecido, de la misma manera que un hijo le agradece a su papá cuando cumple años, cuando es el Día del Padre, cuando es Navidad. La verdad los padres, las madres les damos nosotros el dinero a los hijos y con ese mismo dinero que les damos, nuestros hijos quieren darnos un como símbolo de gratitud, como una de cariño, del amor que nos tiene, comprarnos un regalo, festejarnos ese día y nosotros tenemos oportunidad cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que nos podemos conectar con Dios, de poderle retribuir un poco lo que el Señor nos ha dado porque todo ha venido de parte de Dios, todo lo que tenemos, sea salud, sea trabajo, sea dinero, viene del Señor y el Señor se merece que le devolvamos con amor, con gratitud, como un hijo ama a su padre, una partecita de lo que el Señor nos ha dado. Así que yo les animo, si usted no ha sido de las personas que ha considerado o ha propuesto en su corazón darle al Señor la parte que le corresponde, de en este momento no con tristeza, no por necesidad, sino con corazón alegre, con corazón agradecido con Dios. Vamos a orar. Señor en el nombre de Jesús nos ponemos delante de Ti en este momento y queremos levantar un corazón agradecido por todas las bendiciones que Tú nos has dado. Señor, Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tu fidelidad, Tu amor es inagotable, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que Padre Celestial, cada semilla que nosotros plantamos, cada dinero que nosotros, Señor, ofrendamos, Señor Dios y lo hacemos con corazón agradecido, alegre, Señor tiene una gran multiplicación, Señor. Bendecimos, Señor, la semilla que plantamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de mi predica es el cuarto oscuro. Algunas, alguna vez usted ha estado en un cuarto oscuro, creo que la mayoría de personas hemos estado cuando se ha ido la luz, cuando hemos llegado y no hemos encontrado rápido el interruptor, nos hemos encontrado en un cuarto oscuro, creo que a todos nos ha pasado. Pero yo conocí un cuarto oscuro muy peculiar hace 40 años y un poco más, que viví un año en los Estados Unidos, era un estudiante de intercambio y mi mamá americana, donde yo me hospedé, era una persona que era muy aficionada a la fotografía, su nombre era Telma y Telma siempre nos tomaba fotos a mí, a mi hermana Pati y ella misma quería revelar sus fotos. En el tiempo en el que les estoy hablando no abrían las cámaras que hay ahora, lo que teníamos eran unos rollos que muchas veces ni siquiera los podíamos revelar, que se quedaban en el cajón del velador y eran unos rollos negros. Así que Telma decidió en el subsuelo de su casa hacer su propio cuarto oscuro de fotografía y muchas veces me invitó a que mire cómo se revelaban las fotos. Así que ella cogía la cinta y les metía estos negativos que en unas tinas de líquido especial, de un químico especial que era un líquido revelador y esperaba unos minutos, le sumergía unos minutos y luego le pasaba otra tina que era el líquido fijador, luego así mismo colgaba las fotos y esperaba que se seque tal vez una o dos horas y sobrenaturalmente diría yo lo que era una cinta negra, se convertía en una foto, en una imagen. Y así como uno nos sorprendemos de la tecnología, no sé si usted pero yo me sorprendo de la tecnología, así también hoy pensaba y decía que Dios nos sorprende también y recordaba que y me venía a la mente este versículo bíblico que habla en Jeremías 17, 9, 10, que lo voy a leer de la versión NTV, que dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces el corazón del hombre es como ese rollo oscuro, como ese lugar sin revelar y que solamente Dios conoce la profundidad del corazón. Dice que la palabra es viva, es eficaz, es cortante y que penetra hasta partir el alma, el espíritu que llega hasta los huesos, hasta las coyunturas, que disierne las intenciones del corazón. Entonces muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, que nuestra forma de vivir y nuestras ideas están bien. Vivimos de maneras desordenadas, desastrosas diría yo y como el mundo vive así, la mayoría de las personas en estos últimos tiempos viven así, de una manera desordenada. Pensamos como todos lo hacen, yo también estoy bien y sigo viviendo así, pero estamos engañados, nuestro corazón está engañado pensando que no soy tan malo. Yo llegué a comunidades feas a 23 años y llegué con mi vida desbaratada. Realmente era un desastre, se desbarató en lo que había construido mi matrimonio en 11 años. En un día se fue al piso y alguien me invitó a la iglesia y yo lo único que pude decir es llegué tarde. Claro, este momento les cuento de esta manera, pero en ese tiempo tenía un gran sufrimiento, mucho llanto, mucho dolor y lo único que decía cuando yo pasé al altar es llegué tarde. No hay esperanza para mí, no hay esperanza para mi matrimonio, para mi familia, pero sabe que esa tal vez 15 días más oscuros de mi vida pudieron entrar en un túnel de luz en donde la persona que me recibió, que me abrazó, que me dio la bienvenida y oró por mí, lo que me dijo es estás en el lugar correcto. Y hoy entiendo que en realidad llegué al lugar correcto cuando más yo necesitaba. Y en Comunidad de Fe yo conocí al Señor Jesús y cuando lo conocí, mi vida cambió en 360 grados. Comencé a tener una exposición con su palabra. Cuando me invitaron a un retiro que nosotros los llamamos encuentro. Fui a ese lugar y se destapó la caja negra, la que nunca se había abierto. Y el Señor con sus químicos espirituales comenzó a revelar lo que había en mi corazón. Me llevó a ese cuarto oscuro donde se produce de un instante a otro, salen a la luz cosas y empezó a revelar cosas. Y así como yo me sorprendía en los Estados Unidos de la fotografía así, me empecé a sorprender de la obra maravillosa de Dios que Dios estaba haciendo en mi vida. Él en su infinito amor me comenzó a revelar cosas que yo ni siquiera recordaba de niña y cosas que a mí me parecían normales y ya se habían hecho parte de mi estilo de vida y que estaban incorrectas, lo comenzó a destapar y hacerme ver lo mal que estaba. Y comencé a entender que necesitaba a Dios, que mi vida no estaba tan bien como creía y que a la exposición de la palabra Él me mostraba muchas cosas que estaba haciendo incorrectos, incorrectos, incorrectamente y empezó a tener compasión de mí, me dio entendimiento y me dio convicción de cosas malas. Cuando revisamos el libro de Daniel 2.22, dice que Él revela lo profundo y lo escondido, que conoce lo que está en tinieblas y que con Él mora la luz. Y la palabra de Dios saca a la luz el pecado, porque muchas personas están aún con pecados que ni siquiera ellas se dan cuenta y sin embargo el Señor lo hace no para condenarnos ni para acusarnos, pero el Señor saca a la luz las cosas que están incorrectas para darnos libertad. La palabra dice que conoceremos la verdad y que esa verdad nos hará libre. Y muchas personas se han rehusado a conocer la verdad. Tal vez hay muchas más personas que se han rehusado a conocer la verdad de las que imaginamos. Se rehusan a ir de la mano de Dios de ese cuarto oscuro, porque no quieren que a través de la luz de la palabra y a través de Jesús sean expuestas sus vidas y prefieren seguir viviendo mal, equivocados, tropezando, cayendo en un divorcio, en una relación incorrecta, en embarazos indeseados, en abortos, en drogas, en alcohol, que buscar de Dios. Porque a veces la verdad duele. Y podemos revisar el Salmo 119, 130, que dice que la exposición de tus palabras nos dan luz y nos dan entendimiento al sencillo. Y que ese entendimiento leía en la traducción que entendimiento, el significado de entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada de la realidad. Por otra parte, dice, es la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, con prudencia, reflexionar, sensatez y responsabilidad. Cuando llegamos al Señor, tenemos mucho que desaprender, tenemos mucho que borrar de nuestro disco duro de la mente, de lo que hemos ido aprendiendo por nuestras relaciones, por nuestras influencias, por nuestra familia, por nuestras tradiciones. Pero las personas cometen el error de pensar que un problema personal que tardó años en desarrollarse, años en desarrollarse, porque las cosas malas no vienen de la noche a la mañana. Ellos dicen, necesito arreglar esto en una hora. Te doy, Dios, 15 minutos. Te doy una semana. Si tú no actúas, yo ya no regreso al lugar donde me estoy yendo a recibir tu palabra. Entonces, dado que la mayoría de nuestros problemas y todos nuestros hábitos no se desarrollan de la noche a la mañana, tampoco es realista esperar que desaparezcan inmediatamente. Cuando nosotros queremos tener un crecimiento espiritual, cuando queremos algo mejor para nuestras vidas, como yo les decía, el cambio de mi vida fue de 360 grados, esto duele, muchas veces es aterrador, porque ningún cambio viene así sin dolor, sin pérdida. Muchas veces tenemos estas pérdidas, tenemos que dejar con antiguas costumbres, antiguas tradiciones y cosas que nos autodestruyeron para poder avanzar y seguir adelante. Pero a veces la gente se acomoda a sus estilos de vida, a sus maneras de vivir, a un matrimonio disfuncional, a estar en una y otra relación, a ir de caída en caída. ¿Por qué? Porque lo nuevo muchas veces atemoriza o incomoda. Es como cuando uno leía, se compra unos zapatos nuevos, pero tarda en usarlos porque prefiere los gastados, porque los gastados con ellos me siento cómodo y prefiero estar con unos zapatos que ya les he usado un montón de veces con tal de estar cómoda. Y mucha gente se ha acomodado a sus maneras de vivir. Y es importante que nosotros sepamos que Jesús viene a la vida para, a la vida de las personas justamente para eso, para darnos vida. Dice la palabra que mientras el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, en cambio el Señor Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Y Juan 1.4.5 habla de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces miren, Jesús es la luz que necesitamos. Así como un día cada uno de los que hemos asistido a la iglesia hemos dicho, Señor te necesito. Cada uno de ustedes necesita al Señor, invitar al Señor a ser parte de la historia, a ser parte de su vida, a ponerle en la agenda, a que no sea un Dios de un crucifijo o de una estampa, pero un Dios real, un Dios que usted lo pueda vivir. Y sin importar lo que le toque vivir, aún ante la peor situación que pueda haber, sabe que con Cristo lo tenemos todo. El Salmo 23, que es muy conocido, dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Y que en realidad, cuando nosotros conocemos al Señor, la vida sin Cristo es negativa, pero la vida con Cristo tiene esperanza. Y aquí dice en el versículo, dos palabras, dicen la luz y las tinieblas, porque son contrapuestas y revisaba cuál es el significado de obscuridad y dice que la obscuridad es sinónimo de obscuridad, de tinieblas, de noche, de negrura, de tenebrosidad, de lobrejez, de opacidad, de ignorancia también, de ceguera, de ocultismo. Y todo eso se traduce a una palabra. Cuando uno habla de la oscuridad, habla de muerte. Pero aquí la palabra dice, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz? Si no Jesús. ¿Y qué es la luz? La luz es vida. La palabra dice en Juan, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en este día yo quiero animarte a que tú examines cómo está tu vida. No importa cuán oscura sea tu vida. No importa cómo te encuentres. No importa la situación, el estado en el que estés. No importa si hay soledad, si hay deudas, si hay miedo, si hay enfermedad, si hay deseos de quitarte la vida. Si es que hay un fracaso, si es que hay muchos tropiezos, muchas caídas. Saben que hace aproximadamente tres años, en el 2020, cuando enfermamos del COVID, toda mi familia, cuando pasaron los días de la enfermedad y tuve yo la sanidad, tuve un encuentro tan hermoso con Dios, porque mi corazón estaba tan agradecido que literalmente pude sentir su presencia en mi habitación. Y yo, el Señor me llevó a abrir la ventana, eran las tres de la mañana, y pude ver la estrella de Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana que habla la palabra. Y yo le decía, Señor, estás aquí, Jesús. Estás conmigo en este momento de necesidad. Y el Señor, yo podía sentir el dolor del Señor cuando me decía, sí, estuve contigo. Y quiero estar con mucha gente, pero el mundo no me ama como yo les amo. Y me decía, dile al mundo que yo les amo. Y yo tengo esta palabra para ti, no importa lo que estás sintiendo en este momento, si tú piensas que tu vida ya no tiene un propósito y un destino. Cristo murió en una cruz para redimirte de todo, para salvarte, para sacarte de todas esas situaciones que estás viviendo. Y quiere que cobre sentido tu vida. Jesús quiere darle valor a tu vida. ¿Sabe que hay una alabanza que dice que Jesús dio la vida por mí y le agradezco por amarme así porque le dio valor a mi vida? Y no sé cómo tú te estés sintiendo. Tal vez piensas que tu vida no es valiosa, no es importante, pero acércate al Señor. Como dice la palabra, las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Una pequeña luz hará una diferencia en tu vida. La luz resplandece y no prevalecen las tinieblas. Y eso no quiere decir que tu vida va a ser perfecta. Eso no quiere decir que llego a la iglesia, hago una oración y en un abrir y cerrar de ojos, mi vida se arregla. Eso quiere decir que cada vez que yo me acerque a Dios, voy a tener un poco más de libertad, un poco más de claridad, un poco más de luz, porque es la lámpara a los pies que me alumbra. Es un GPS que me dirige donde ir. A veces tenemos el GPS, lo prendemos y no usamos las instrucciones del GPS. Muchas veces me pasa, me dice anda por esta vía y yo digo no, me conozco esta vía mejor y voy. Y esa había estado con un trancón, o esa había estado cerrada. Y por no obedecer las instrucciones del GPS, tengo problemas y dificultades. Entonces el Señor quiere que en este proceso no lo hagas solo, que en las más oscuras noches de tu vida, busques de la luz del Señor que va a darte entendimiento. Como le íbamos a tomar buenas decisiones, a que la vida tuya no sea una vida de tropiezos. Y aunque no pase de golpe, la palabra en Proverbios 4, 18, 21, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día avanza, alcanza todo su esplendor. Y yo en la versión de la Biblia de las Américas, tengo más la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno el día. Mientras que el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Entonces, miren, los problemas es parte del combo. Cuando tú vas a comprar algo, no puedes decir, deme sin papas, viene el combo. Por eso el Señor nos dijo y nos advirtió, en el mundo hallaremos aflicciones, en el mundo hallaremos problemas, pero no teman porque yo he vencido al mundo. La clave no es que se resuelva todo de golpe. La clave es que donde yo enfrente los problemas, sepa que lo enfrento, no lo enfrento solo, sepa que lo enfrento con Dios, sepa que estoy peleando desde el lugar de la victoria, porque Él ya obtuvo la victoria cuando dio su vida por nosotros. Y que también sepamos que hasta las más grandes aguaceros, hasta la más grande oscuridad, va a terminar, como dice aquí, la luz de la aurora, que va dejando la oscuridad y va apareciendo el día. Entonces, el problema que tú estás viviendo va a terminar. Quizás no termine hoy, quizás no termine mañana, eso solamente el Señor lo sabe. Pero una cosa estamos seguras, que va a terminar y que pronto vas a poder ver la luz mientras estás con el Señor. Todo, todo lo malo que el enemigo ha querido hacer para tu vida puede ser algo bueno, porque de todas esas tinieblas, Dios va a hacer algo más grande y más grandioso, como dice aquí, que va a darte resplandor y que va a hacer que tu vida resplandezca. Esta es una invitación a que tú puedas elegir en qué lugar estás. Si te quedas en la oscuridad, en la manera que vives o te quedas o caminas hacia la luz para poder tener una vida más plena y una vida más gloriosa con el Señor, estarás en el lugar correcto, como algún día hace 23 años me dijeron, estás en el lugar correcto. Y una vez más, ¿cuál es el lugar correcto? No hay lugar más alto, más sublime. No hay mejor lugar que el estar a los pies del Señor escuchando su consejo, escuchando su palabra, orando y aprendiendo a escuchar su voz. Esa es la palabra que había recibido de parte de Dios y yo les invito en este momento a que puedan ahí donde están tomar un tiempito para orar. primeramente pedirle al Señor que si usted ha estado en un lugar de oscuridad, la luz admirable de Cristo alumbre su vida. Señor, oro por cada necesidad de las personas que están escuchando este mensaje. Que este mensaje traiga esperanza porque tu palabra trae esperanza. que este mensaje traiga respuesta. Que sepan, Señor, que no han llegado tarde. Que tú no te adelantas ni te atrasas, pero envías la lluvia temprana y tardía en el momento oportuno. Y yo te pido, sácales de ese lugar de oscuridad. Sácales de ese lugar, Señor, de drogas. De ese lugar, Señor, Dios, de adulterio. De ese lugar, Señor, de alcoholismo. Señor, de ese lugar de deudas, de desánimo y llévales a la luz admirable de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, quería hacer con ustedes ahí donde ustedes están. Yo sé que tal vez no nos podemos estar físicamente, pero ahí donde está, levante sus manos y alce los ojos a los montes, a los cielos. Porque Dios está dispuesto a darle ayuda y socorro. y diga conmigo en una forma audible esta oración. Y dígale, Señor, me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Me arrepiento porque no hice parte de mi vida. Pero hoy, Señor, yo quiero invitarte a ser parte de mi historia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te invito a que entres de mi corazón, a que abro la puerta de mi corazón para que tú habites conmigo y te quedes conmigo. Señor, yo renuncio a toda obra de oscuridad y recibo tu palabra que es la que me inspira, que es la que Señor de hoy en adelante guiará mis pasos. Sé tú mi guía, mi dirección, la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi camino. Señor, yo te recibo ahora como mi Señor, mi Dios, mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que si usted hizo esta oración con su corazón arrepentido, hoy hay fiesta en los cielos porque la oveja que se ha perdido ha regresado al redil. Dios les bendiga. Amén.